Pobla no sienten los estragos económicos que dejó el 2011, por ello han optado por las casas de empeño, para obtener un ingreso que los ayude a suministrar gastos médicos, de educación y abastecimiento de alimentos. Pues porque todos quedamos gritos con las fiestas navideñas, el año nuevo. Pues es un escape temporal, podría decirse, pero pues sí, muchas veces es necesario. Por no calcular sus gastos, gastan más de lo que se gana y la verdad se quedan sin nada. Tal vez por eso no queda otra más que recurrir a empeñar lo que tenga uno, nada más. Pues a veces gastan mucho dinero, ya no alcanza, por eso me imagino que hacen esto, ir a la casa de empeño. Para Teleformula Pobla informó Diana López Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!